Inhalar, absorber o tragar las malditas doctrinas de la Iglesia Adventista dañan, tuercen y envenenan. La Iglesia Adventista, que es una secta fundamentalista, extremista y radical, aísla a los niños de su entorno social, familiar y económico y le quita tanto a los padres como a los niños el gusto, el deseo, la costumbre. Y lo sé exactamente porque eso fue lo que yo como pastor hice. Envenené a mis niños con esas doctrinas. Claro, ya yo había sido envenenado. La Iglesia Adventista, el séptimo día, seta, cochina, extremista y radical, va por el mundo dañando, torciendo los hogares, los niños, los padres, la sociedad en general. Porque lo que ellos hacen es que hacen depender a sus víctimas creyentes de la septa. Lo hacen depender psicológicamente. Por eso que ya la víctima creyente no piensa. Simplemente la acepta, se lo da todo. Cómo ser, cómo pensar, cómo actuar. La Organización Financiera Latinoamericana, Iglesia Adventista, es una verdadera maldición universal.